Un nuevo llamado a proteger los medidores y las instalaciones sanitarias expuestas a las bajas temperaturas realizó Guas Magallanes en el marco de su campaña de invierno. Como cada año, la compañía despliega una serie de iniciativas orientadas a la concientización respecto de las medidas y cuidados que los clientes deben tomar para evitar afectaciones. Las principales recomendaciones es que el medidor en este caso, que es la parte más expuesta, esté debidamente protegido. Tiene que tener protección térmica, tiene que haber un nicho con su respectiva tapa y tener material aislante tanto en el cuerpo como en la tapa. Eso es como súper esencial y fundamental para minimizar cualquier riesgo durante el invierno. El año pasado se atendieron cerca de 3.600 requerimientos por congelamiento de instalaciones domiciliarias en un periodo de dos semanas. Y para que ustedes hagan una idea, esto es seis veces lo que ingresa en un mes completo. De hecho, en un día ingresó prácticamente la totalidad de los requerimientos que ingresan en un mes normal. Y eso, por supuesto, que trae consecuencias. Para nosotros es un esfuerzo adicional, pero por supuesto que también se pone en riesgo de alguna manera la operación de la ciudad. En algunas situaciones más complejas, inclusive es necesario hacer cortes de suministro y es justamente lo que estamos tratando de evitar. Cuidar siempre es mejor que reemplazar. Esta es la fría verdad que Agua Magallanes promueve para que no se tenga que pagar de más. Otras recomendaciones tienen que ver con no dejar la manguera conectada a la llave, pues el agua que se acumula en su interior se congela, lo que puede provocar daños.